Hola a todos, soy Matt Duffy, superintendente del Distrito Escolar de West Contra Costa. No puedo creer que estamos en la quinta semana de aprendizaje a la distancia. Quiero agradecer enormemente a todos mientras desarrollamos la fase 2 de aprendizaje a distancia esta semana. En lo personal, este ha sido un tiempo de locura y de temor para mi familia y para mí. Mientras tratamos de establecer una rutina para nuestros tres hijos. Mi esposa es maestra y tratar de hacer todo esto durante el día no es fácil. Y sé que todos están pasando por esta situación, así que simpatizo profundamente con todos. Quiero agradecer a la comunidad y a nuestro equipo por su increíble esfuerzo. Estamos realmente avanzando hacia la fase 2 de aprendizaje a la distancia. Gracias por tratar de establecer un balance entre la lectura, la escritura y por su gran paciencia con nuestros estudiantes y familias para asegurarse que todos obtengan los servicios necesarios. Tenemos un plan para asegurar que nuestras familias obtengan lo que necesitan. Si aún necesita un Chromebook o si aún no tiene acceso al Internet, visite nuestra página web. Nosotros le podemos ayudar. Gracias. Les deseo mucho suerte y me comunicaré con ustedes pronto. Gracias. 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 Gracias.